Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal amigos y amigas trans fans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo al Optimus Prime de la línea Movie The Best El MV01 de Takara Tommy Y pues ya sabemos, ya conocemos este molde, está basado, bueno no está basado Es el molde del original modo evasion mode de la película Age of Extinction Y pues es un molde que la verdad es muy bueno, es sencillo en algunas partes Bueno, es sencillo en la parte de las piernas pero con mucho detalle en lo que es la cabina Bueno, lo que forma el torso de Optimus Y pues en esta ocasión Takara pues le dio un look, ya lo pueden, ya lo están viendo ahí No oxidado como el Rusty que está muy, demasiado color crema Este es más, está más apegado al Optimus ya después de que lo desempolvaron Viene con su arma, este a veces de color negro Todo es de color negro incluyendo el misil Y pues ya sabemos que se puede poner aquí arriba Que se vea absurdo pero bueno También se puede poner aquí atrás en uno de estos orificios Ahí la puede llevar Inclusive lo pueden tener aquí y disparar de lado Ahí si no está tan mal Pero bueno Vamos a proceder con la transformación Lo primero que vamos a hacer es De aquí Vamos a levantar esta parte Y luego aquí bajamos Vamos a abrir estos Iba a abrir la toma pero ya está todo abierto Bueno De una vez voy a separar estos de aquí Aquí vamos a levantar Estas dos piezas Voy a tratar de hacerlo conforme el manual indica Porque es un poquito complejo Y si lo quiero hacer Ahí se va Probablemente me equivoque Me cueste más trabajo Bueno Aquí tengo que bajar estos Ya me andaba equivocando Ahí está Esta es la complejidad de lo que les digo de la cabina Que Todo se traduce en un súper detalle para esta figura Bueno Esto va para acá Me estoy equivocando Bueno Ahora si esto A las de acá Subimos Bajamos Ahora si Ponemos las pestañas Aquí cerramos esto Y una vez Ahí quedó Los brazos Pero ya están Estos van para abajo Aquí bajamos Separamos las piernas Giramos todo el arma Todo este Esto está padre Porque es algo así como automorph Ahí se ve ¿Qué hubo? Se vio bien Aquí Aquí Bajamos estas Ya si queremos Bajamos aquí las llantitas Ahí está Tiene muy buen aspecto Este No es el El color rojo Al que nos Nos tienen acostumbrados Es un color más Más oscuro Más sucio Y pues está perfecto La verdad es que se aventaron un 10 Vamos a A ponerle aquí su arma Se aventaron un 10 Con esta figura Y pues también el otro El Rusty La versión oxidada Está más que excelente Yo jamás me hice De la versión original Se me hizo que Le faltaba Se me hizo muy sin chiste Yo sé que Digo el molde es el mismo Pero La aplicación de pintura La verdad Estaba muy pobre Pero bueno Ahí lo tenemos Vamos a Vamos a verlo de cerca Porque la verdad Vale la pena Echarle una vista Echarle un vistazo Miren nada más Que padre está Esta cara Se aventó un 10 Con este Es una Es un Voyager Alto Cosa que ya No estamos viendo En estos 10 Y pues Sabemos que Está súper articulado Un poquito duro También las manos Este Las puede rotar La cabeza La cabeza Está Tiene su ball joint Pero Se gira Y como que se levanta No sé por qué Y ahí se ve Ahí se alcanza a ver Un tope No sé por qué Está así Y esto siempre Se me ha hecho Muy raro A lo mejor Es Para querer Ver hacia abajo Pero bueno Este Tiene su articulación En la cintura Las piernas Con un grado De articulación Excelente Los pies También los puede Ajustar en ángulo Para una mejor Posición En el suelo Y Pues Háganse de este Todavía Lo pueden encontrar En algunas tiendas Si ya tienen El Voyager Y quieren algo más El Voyager La versión original Quieren algo más Este Más detallado Más bonito Más trabajado Pues esta es la opción Sale Bueno pues Es todo por el momento Yo soy Trooper Y este es El Optimus Prime MV01 De la línea Movie The Best De Takara Tomy Clase Voyager Nos vemos en el próximo video Cuídense Chao 机 Más Chalar De Ngo Comuş De Ngo Office De Ngo